Vuelvo a mi realidad Sin tormentas que cruzan Cuando ves que no todo es blanco y negro En la oscuridad lleno de luz te encuentras Baje de ti mi desperta Y mi más profunda ya Y ahora que se muente el alma Me veas corriendo entre fantasmas Hoy te encuentro en mi universo Y en mi mente olvidarás Derrida las puertas que detuvieron Mi camina tan lento pero certero Y en mi mente olvidarás Y en mi mente olvidarás Te verás corriendo entre fantasmas Y en mi mente olvidarás Y en mi mente olvidarás Y en mi mente olvidarás Y en mi mente olvidarás